Si tienes problemas financieros y quieres revertir tu situación, acá te voy a mostrar un método fácil y poderoso para la abundancia. Que te llegue nuevamente a tu vida la riqueza. Aunque parezca increíble, puedes atraer todo el dinero con una simple monedita y un poco de sal. También con un ajo. Tienen el poder de alejar las malas energías de cualquier lugar y atraer en consecuencia la abundancia. Bienvenidos al canal de Fausto. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Lo primero que vamos a tener a la mano es una moneda de cualquier denominación. Tiene que estar en circulación en tu país. Un poco de sal, puede ser de mesa, refinada, sal gruesa, lo que tú quieras. Vamos a utilizar para este ritual una vela de color verde. Para finalmente utilizar una cabeza de ajo, como lo ves acá. Para comenzar el procedimiento, vamos a encender nuestra vela de color verde. Lo voy a hacer con un fósforo de madera. Recuerda que mientras más natural sean los elementos, es mucho mejor. Y apagas el fuego agitando la mano. El fuego nunca se sopla. Agarramos nuestro ajo y lo acercamos un poco al fuego. Mientras decimos, recuerda, no se tiene que quemar por la cáscara. Tiene que estar cerca, se tiene que poner tibiecito. Y diremos lo siguiente. Afirmo que este ajo será mi imán para el dinero. Para que la abundancia entre a mi vida y a mi corazón. Que la luz de esta vela me impregne de éxito y prosperidad. Y venga hacia mí todo lo que quiero, deseo y necesito. Que así sea. De inmediato, le vamos a hacer una ranura. Lo vamos a abrir entre los dos ajos más grandes. Este ya está abiertito. De acá. Ahí vamos a meter nuestra moneda, nuestra ficha. De esta forma. El ajo la tiene que agarrar muy bien. No se tiene que soltar. Y de inmediato la vas a pasar siete veces por la llama de la vela. Diciendo, dinero, ven a mí. 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 Y la séptima. Dinero, ven a mí. Y de inmediato, lo vas a colocar en algún trastecito que hayas dispuesto para el ritual. Y pones tu ajo con sal en este lugar. Te va a quedar la moneda en contacto con la sal y con el ajo. Esto es muy importante. Tienes que tener cualquier cosa a la mano. Puede ser un platito, una taza, un vaso, lo que tú tengas a la mano. Pero tiene que tener suficiente sal. Porque esta combinación es maravillosa. Es poderosa para que nosotros salgamos adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo colocamos en nuestras manos. De esta forma, lo detienes con las dos frente a la llama de la vela. Y vamos a decir lo siguiente. Diosa de la abundancia, con humildad me dirijo hacia ti. Por favor, concédeme la riqueza que tanto deseo. Acá puedes pedir de acuerdo a tus necesidades. Puede ser un préstamo, un trabajo, que lleguen más clientes a tu negocio, que te llamen más clientes para que vendas cualquier cosa. Puede ser que vendas una casa, un auto, lo que sea. Esto lo vas a pedir de inmediato acá, frente a la vela. Recuerda que el ajo tiene que estar frente a la llama de la vela y la moneda en tu dirección. Esto es muy importante. Si tú te fijas, en las computadoras tienen un símbolo para encender, que tiene una ruedita y una línea que sale de en medio. Pues esto enciende tu economía. Es maravilloso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este hechizo? Lo vas a dejar frente a la vela en un lugar seguro hasta que la vela se consuma por completo. Cuando esto pase, entonces agarras tu hechizo y lo vas a meter debajo de tu cama y lo vas a dejar ahí por siete días consecutivos. Al séptimo día, agarra la monedita y la guardas. Ese va a ser tu amuleto. El ajo y la sal lo puedes tirar en tierra y vas a ver de que a partir de que este momento que termine ya de hacer el ritual y lo dejes en tu vela, ya va a comenzar a generar energía positiva. Aleja lo malo y comienza a traer todo lo que pediste para este hechizo. Te va a ir muy bien en la vida porque vas a estar protegido y vas a garantizar la buena energía del dinero en tu vida. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.